Bueno, lo que tenemos entonces es el mapa mental. Vamos a trabajarlo en términos siempre de modelos. A ver, bueno, eran simplemente presente, presente, nada más lo que me estaban poniendo por el chat. Ok, la pregunta entonces está relacionada a cómo es que puede funcionar el mercado cuando el mercado es competitivo en términos de la presencia del gobierno. O sea, la idea sería aproximadamente la siguiente, perdón. La idea sería la siguiente. Yo tengo un mercado acá. Para este mercado yo tengo las funciones de demanda, como esta, por ejemplo, y las funciones de oferta, como esta, por ejemplo. Y en consecuencia tengo un equilibrio del mercado. La pregunta es ahora qué pasa si el gobierno decide hacer intervenciones, ¿no? Por ejemplo, dice el mercado de viviendas con tope de alquileres, y esto tiene un nombre bien preciso, ¿no? ¿Cuál es ese nombre preciso? Se llama precio máximo. Se llama precio máximo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Mercado de vivienda con tope de alquileres, ¿no? Es decir, los alquileres no pueden subir sino hasta un tope nada más, ¿no? ¿Eso qué significaría eso? Significaría de que el gobierno, por ejemplo, establece este tope. Miren, lo vamos a poner con color blanco, ajá, acá. El gobierno establece un tope acá, ¿no? ¿Te parece bien que vaya ahí ese tope cuando me dicen precio máximo? Yo tengo un equilibrio en el mercado que está acá, fíjense. Este es el equilibrio del mercado. Y por lo tanto ya conocen ustedes de que hay un precio, que hay una cantidad de equilibrio. El precio está acá y la cantidad de equilibrio está acá. Pero resulta de que el gobierno ha fijado un precio máximo. Estoy preguntando si está bien ahí colocar un precio máximo. Máximo, ¿qué significa? De que ese precio no puede subir más allá, más arriba, ¿no? Y si ese precio máximo existe, si ese precio máximo existe, es real. Entonces, eso quiere decir que no está en el equilibrio, sino que está acá desde el punto de vista de la oferta y está acá desde el punto de vista de las demandas, ¿eh? De nuevo, por favor, presten atención. Lo que estamos diciendo es que hay acá la conducta de los consumidores, porque esta es la función de demanda. Y hay acá la conducta de los vendedores, porque esta es la oferta. Y por lo tanto no hay equilibrio en el mercado. ¿Por qué no hay equilibrio en el mercado? Porque esta distancia, esta distancia, y estoy poniendo doble flecha, significa que el mercado no está equilibrado. La cantidad demandada, atención, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Y entonces hay un desequilibrio en el mercado. Repito, repito. ¿Qué cosa es un mercado de viviendas con tope de alquileres? Es un ejemplo de una intervención del gobierno sobre el mercado que se llama precio máximo. ¿Qué cosa es el precio máximo? Es el precio que fija el gobierno debajo del precio de equilibrio con la intención de favorecer a los consumidores y desproteger a los productores. En el caso del mercado de viviendas, la idea es la gente no puede pagar el alquiler de una vivienda. Entonces el gobierno fija un precio máximo. Miren, los alquileres de viviendas de tal característica, el precio máximo es mil soles. Entonces, oye, pero el mercado está en dos mil, ¿no? El mercado está en dos mil. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pregunto, ¿qué es lo que va a ocurrir a ustedes? ¿Qué les pregunto? Digo, la demanda está en este lado de acá. ¿Sí? La demanda está acá. Acá está, voy a marcarla de nuevo. La demanda está acá. Ahí está la demanda. ¿Sí? Pero la oferta está por acá, ¿no? En consecuencia, en consecuencia, lo que hay es que van a desaparecer las viviendas y va a haber escasez. ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? El tema es que al producirse escasez, el mercado se va a achicar. Yo voy a achicar el mercado ahora. Presten, por favor, atención. Voy a colocarlo con este color a ver si se puede ver mejor. Atención acá, ¿eh? Sí, ¿ven eso? Esa área que yo acabo de colocar es el área a la cual se ha reducido el mercado. El mercado no estaba ahí, el mercado estaba acá, fíjense. El mercado llegaba hasta acá. Hasta el equilibrio llegaba el mercado, ¿no? Pero ahora ha desaparecido esa parte y se ha achicado al mercado. ¿Quiénes quedan en el mercado? Solamente aquellos vendedores que están dispuestos a aceptar un alquiler, digamos, en el ejemplo de mil soles y no de dos mil soles del mercado. Y entonces, repito, se va a generar una escasez de viviendas para alquiler. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que estamos peor que antes, ¿no? Porque antes estábamos acá, miren. Antes estábamos acá. Perdón. Antes estábamos acá. A ver, acá, esta. Antes estábamos acá. Y ahora se ha achicado eso, ¿no? Ahora se ha achicado acá. Entonces, el mercado se ha achicado gracias a que el gobierno ha decidido controlar, de buena fe, si quieren, ¿no? No existe en la economía la buena fe, pero vamos a admitir que de buena fe, ¿no? Ustedes conocen la familia X, ¿verdad? Que solo puede pagar mil soles y que está viviendo en la calle porque el alquiler de viviendas está en mil quinientos, dos mil soles. Entonces, el gobierno decidió fijar un alquiler máximo de mil soles y ahora esta persona está viviendo en un sitio. Entonces, dice, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero la pregunta es, ¿de verdad está bien esto? O sea, que el gobierno intervenga en un mercado, lo cual va a propiciar qué cosa de que la gente no construya viviendas para alquiler. Y nadie alquila. Y nadie alquila, ¿no? Entonces, tienen una intervención acá del gobierno sobre el mercado y esa intervención lo que provoca es que se meta la pata, ¿no? O sea, el mercado no va a funcionar gracias a esta intervención del gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, este es el problema que se genera cuando los gobiernos deciden intervenir sobre el mercado. Entonces, yo empiezo acá con este tema, ¿no? Y nos encontramos con que el resultado es la escasez de vivienda. Voy a quitar estas anotaciones. ¿Sí? La escasez de vivienda, de un lado, incremento en la cantidad de búsqueda, ¿no? Y lo otro es mercados negros, ¿no? La escasez de vivienda es obvia, ¿de acuerdo? El incremento en la cantidad de búsqueda es porque todo el mundo está precisamente perdiendo el tiempo en conseguir una vivienda en el peor de los sitios, ¿no? Para que pueda funcionar el control de precios. Es decir, uno sabe de que el precio máximo es más o menos viable en zonas donde la vivienda es más precaria, ¿no? Y finalmente, el mercado negro. ¿Qué significa el mercado negro? Mire, señora, señor, alquíleme usted y no se preocupe, yo le voy a pagar 1.500, pero 1.000 soles va a aparecer en el recibo y los 500 de los pagos aparte, ¿no? Entonces, se genera un mercado negro, ¿no? Lo que están viendo en la gráfica de aquí es lo que ya nosotros habíamos señalado, ¿no? Usted ve el alquiler máximo del mercado negro es esta cantidad de acá, ¿no? Y esto es este fide de vivienda, ¿no? ¿Ok? Entonces, tienen ese resultado y ese resultado lo pueden ver todavía mejor acá, ¿no? Ustedes pueden ver todavía mejor acá. Ok. No. En este lado de acá voy a aumentar el porcentaje a 150, un poco más. Vamos a ponerle 200, ¿no? Y este es el análisis que ustedes tienen que hacer, ojo, este es el análisis que ustedes tienen que hacer acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en realidad con la presencia de un precio máximo, no? Bueno, básicamente es que se está perdiendo una cantidad muy, muy importante. ¿Qué cantidad es la que se pierde? Esto de acá. Voy a hacerlo de un color negro. Fíjense, de acá para acá, y de acá para acá, y de acá para acá. Eso es el triángulo de pérdida de eficiencia, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Esto de acá es una pérdida irrecuperable. Se ha eliminado del mercado una parte tremendamente importante. La voy a poner acá. Todo esto es lo que desaparece del mercado. Esto desaparece. Y se queda solamente la otra parte, ¿no? La parte más pequeñita, digamos, esta parte de acá. Esto es lo que se queda, ¿no? Y, por lo tanto, es pérdida para todos. Es pérdida para todos. Entonces, tienen ahí un primer caso, ¿de acuerdo? De qué es lo que ocurre cuando el gobierno decide intervenir en el mercado. Miren, la idea principal acá, la idea axiomática, la idea fundamental, si quieren, de mercados libres, es que si el mercado está funcionando bien, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Por qué? Porque orienda mejor las cosas, ¿no? Si un alquiler está en 2.000 soles, déjalo ahí. Oye, pero ¿qué tal si lo colocamos en 1.000? Es que si lo colocas en 1.000, es probable que vaya gente que puede pagar 2.000 y se va a ahorrar 1.000. ¿Se entiende esto último? Repito, si el mercado dice que el alquiler está en 2.000 y el gobierno impone un precio de 1.000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir es que gente que estaba dispuesta a pagar 2.000 ya no va a pagar 2.000, va a pagar 1.000, ¿no? Y entonces se le está asignando una vivienda a alguien que está teniendo un valor mayor para pagar, pero que no lo paga. Y por lo tanto, la persona que está recibiendo los 1.000 soles simplemente decide ya no alquilar la vivienda, ¿no? Y empieza un proceso de mayor escasez de vivienda para la población, ¿no? Yo conozco el caso concreto de mi abuela. Ellos tenían la costumbre de... Bueno, yo me enteré muchos años después de la muerte de mis abuelos de que esa casa no era de ellos, que esa casa era alquilada, ¿no? Yo he conocido esa casa, no sé, no menos de 20 años la he conocido, ¿no? Desde muy chiquito le he conocido esa casa. De repente murieron ellos y me enteré de que la casa no era de ellos, que la casa era alquilada. Y ahí me enteré de que el abuelo iba una vez al año donde el propietario y le pagaba el año completo. O sea, se daba el lujo de pagar el año completo. Porque es como si hoy día dijéramos que pagaba 50 soles mensuales. Entonces se iba a la casa del dueño y le pagaba 600 soles por todo el año. Eso obviamente es una burla, ¿no es cierto? Entonces era mi abuelo, todo lo que quieran, pero yo estoy hablando acá de economía, ¿no? Entonces esa casa, ellos han vivido pues 40, 50 años. Hace unos años fui a esa zona y la casa se hacía alquilada, ¿no? Pero a otras personas, eso quiere decir la parte que vimos hace un rato del mercado negro, ¿no? Alguien la ha alquilado a nombre del abuelo a otras personas y ya se sigue pasando, pasando y pasando, ¿no? Y bueno, no hay desarrollo de viviendas en esa zona. Bueno, este es el tema. Vamos a ver un segundo tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor. Adelante, por favor. Profesor, ¿podría repetir la parte, digamos, en la cual usted dijo que, o sea, a menor área había mayor escasez? Y a mayor área había menor escasez. Algo así cuando era en la parte de pérdida. Por ejemplo, en el segundo gráfico. A ver, lo que yo estaba diciendo era lo siguiente. Atención, ¿ya? Atención acá, ¿no? Lo que yo estaba diciendo era lo siguiente. Voy a ponerlo así, así, ok. Atención, lo que yo estoy diciendo es que de acá, 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 esta distancia de acá, es la escasez. ¿Por qué es la escasez? Es la escasez porque a este precio de aquí, a este precio de aquí, que es un precio, perdón, que es un precio legal, a este precio de aquí, que es un precio legal, ¿ya? El precio máximo es un precio legal, es una imposición, ¿no? A ese precio de ahí, lo que ocurre es que los consumidores quieren contratar esta cantidad de viviendas. Pero los que alquilan viviendas solamente quieren alquilar esto de acá. Entonces, esta distancia de doble flecha de acá, viene a ser escasez. O sea, tú quieres contratar acá, acá quieres contratar, pero solamente hay hasta acá. Entonces, todo esto es escasez de vivienda. ¿Sí? Y esta escasez de vivienda es algo que podría ser un estímulo económico interesante, ¿no? Le dicen, oye, la gente quiere vivienda, yo lo voy a alquilar. Oye, no, no les alquiles porque está controlado el precio, ¿no? Ah, no, yo lo voy a vender, pues, a mil, a mil doscientos, a mil cuatrocientos. Alquilar, perdón, a mil, mil doscientos, a mil cuatrocientos, ¿no? No, no se puede porque hay un control de precios. Es ilegal, ¿no? Y si es ilegal, a mí me van a multar, me pueden quitar la casa, etcétera, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. O lo que yo estoy contando del abuelo, de los abuelos, ¿no? Que era una casa muy grande y que paga una miseria, ¿no? Paga una miseria. Entonces, el incentivo para construir y alquilar desaparece, pues, ¿no? Y entonces el déficit de vivienda empieza a crecer, a crecer, a crecer. Les pongo otro ejemplo histórico, ya justo el día de hoy estuve escuchando las declaraciones de Toledo ante el juez, ¿no? Toledo es un corrupto, expresidente de la república. Hoy día estuvo ante el juez para uno de los casos de corrupción que él tiene, ¿no? Bueno, pero Toledo fue presidente y cuando fue presidente, Toledo tomó una decisión bien importante que estimuló extraordinariamente el crecimiento de la vivienda de alquiler en el Perú y de la vivienda de propiedad en el Perú, ¿no? Lo que él encontró es que había N edificaciones con departamentos que nadie los compraba, nadie los alquilaba porque había controles de precios. Entonces, él eliminó los controles de precios, estableció sistemas de tasas de interés con los bancos aplicando préstamos de parte del gobierno para que las cuotas bajen y la gente empezó a comprar departamentos. O sea, el boom de los departamentos en el Perú nace con el presidente Toledo. Eso hay que reconocerlo. El boom, repito, de los departamentos en el Perú nace con el presidente Toledo, hoy día preso, ¿no? Pero nace con él, ¿no? O sea, dice, oye, pero acá está, ¿no? Hay edificaciones por todas partes y están inmovilizadas, congeladas, construcciones que se hicieron y se pararon porque simplemente se quiso establecer, no se quiso, se estableció el control de precios, ¿no? Y entonces la gente quería viviendas pero no tenía viviendas, pues, ¿no? Entonces lo que hizo el presidente Toledo es, ok, la tasa de interés es, voy a decir cualquier cosa, la tasa de interés es 15%, ok, la tasa de interés de los bancos privados 15% y la tasa de interés del dinero del Estado 8%, sáquenme ustedes una media y sale por decir 11%. A una tasa del 11% la gente está dispuesta a comprarse una vivienda o alquilarla, la respuesta fue sí, ¿no? Y la gente simplemente calculaba cuotas, no les interesaban tanto las tasas, decían, mira, yo puedo pagar mil soles, ok, combinando la tasa de interés del sector financiero privado más el sector financiero del Estado que baja, te sale una tasa combinada que te permite pagar una cuota de mil soles mensuales y la gente tenía mil soles mensuales. Y entonces empezaron a alquilar, a comprar viviendas y nació un boom. Es decir, el boom había que activarlo a partir de eliminar las restricciones que eran los controles de precios, en este caso controles de alquiler. No sé si le queda más claro ahora. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, vamos entonces a continuar con el segundo caso. O sea, el primer caso tenía que ver con este tema. Déjenme borrar mis anotaciones. Con el tema de el control de precios como precio máximo. Pero acá hay otro, ¿ya? Y este se llama precio mínimo, ¿ya? Este se llama precio mínimo. Entonces, para ver el precio mínimo, ahora lo miramos al revés, ¿ya? ¿Se entiende? Miren, lo estoy mirando ahora al revés. Lo que estoy haciendo ahora, voy a ponerle un poco más de tamaño. Bueno, ahí está. Lo que estamos viendo ahora, bueno, ya me salió el aviso de que esto termina. Ok. Lo que vamos a ver ahora es exactamente al revés, ¿no? Tienen la oferta, tienen la demanda. Y ahora el gobierno decidió establecer un precio, pero le llaman precio mínimo a esto, ¿ya? Ahí te llaman precio mínimo. Entonces, ¿cuál es el precio mínimo? Es el salario. El gobierno estableció un salario acá, que es salario mínimo. ¿Qué cosa es el salario mínimo? Es un salario que está arriba, está arriba del salario de equilibrio. Este es el salario de equilibrio del mercado, ¿no? Entonces, el gobierno dice, no, es muy poco. Entonces, hay que pagarle más a los trabajadores, ¿no? Entonces, al pagarle más a los trabajadores, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir ya, ya ustedes lo pueden intuir. Voy a hacerlo un poco más de esto. Ya, es así. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Y lo que está ocurriendo, en consecuencia, es desempleo. Esto es lo que está ocurriendo, desempleo, ¿no? En otras palabras, de una manera más simple, ¿no? De una manera más simple. La oferta, ¿no es cierto?, de salarios está acá, mientras que la demanda está acá. O sea, las empresas son las que están demandando trabajo. Las empresas antes estaban demandando aquí. Ahora las empresas están demandando acá. Se está achicando también el mercado. Mientras que los que ofrecen trabajo, los trabajadores sin trabajo, que ofrecen su capacidad de trabajar, se encuentran acá. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay acá? Eso se llama desempleo, ¿no? O sea, yo quiero trabajar acá, pero solamente consigo trabajo acá. Esta diferencia se llama desempleo, ¿no? Entonces, uno puede decir, oye, mira, los salarios están buenos, ¿no? El salario mínimo en el Perú, digamos, está en 1.200 dólares. Y eso está bueno, pero no encuentro trabajo, ¿no? Es decir, no te ofrecen ese trabajo porque hay un control, ¿no? Y en este caso, nuevamente, el mercado se está achicando, ¿no? El mercado se está achicando. Hay mucha gente que quiere trabajar a un salario alto, pero no encuentra empleo. Entonces, ¿dónde se van a ubicar? El mercado se va a reducir acá, ¿no? Acá. O si quieren, vamos a verlo completamente. Si quieren, vamos a verlo completamente. Ok. Y ahora sí podemos verlo en este lado de acá. Ahí está nuevamente la pérdida de bienestar. Se dan cuenta. Yo puedo colocarle acá el rectángulo. Y decir, miren, antes el mercado era este. Voy a ponerlo así. Antes el tamaño del mercado era todo esto de acá. Ese es el tamaño del mercado. De este tamaño del mercado, el mercado funcionaba acá. Acá funcionaba. ¿Sí? Ya ustedes recuerdan lo que hemos hecho antes. Esta es el área de los ganadores. Y acá a la derecha es el área de los perdedores. Os lo voy a dejar puesto. Acá yo tengo el área de los ganadores en el mercado. Y acá tengo el área de los perdedores en el mercado. ¿Sí? Ahora se ha reducido el mercado. ¿Por qué se ha reducido el mercado? El mercado se ha reducido porque ahora el mercado va... Esta parte de acá ya no funciona. Esto ya no funciona. Los que funcionan son los que están al otro lado, ¿no? Vamos a poner un color verdecito. Son esto de acá. Esto es lo que funciona. Gracias a que el gobierno fijó un salario arriba del precio de equilibrio. Arriba del precio de equilibrio. ¿Ok? Ese es el problema entonces. Entonces, estamos controlando precios. Estamos controlando precios y metemos la pata. ¿Ok? Bueno, lamentablemente solamente hicimos dos enlaces. No podemos hacer más. Voy a parar la grabación. A ver.